Ya llegó, ya está aquí, la diversión sin límites, totalmente renovado, Baltasar el circo. La herida y profesora, la adorable peregrina. La herida y profesora. La herida y profesora. ¡Vamos! ¡Mucha suerte peregrina! Pasen, pasen al Baltasar Circus. Función de gala esta noche. Simpáticos payasos. Argelia, la diosa del desierto con su elefante Balumba. Y con ellos, Roasimodo, divina, la verdadera mujer barbuda. ¡El gran Iván Orsini! Misterioso, cautivador amante del peligro que arriesga la vida en el trapecio con sus actos de riesgo total. La gran salida, la gran salida, la que todo lo olvida. Esta noche habrá emoción, angustia, peligro, risas, alegría. Pasen, pasen, pasen al Baltasar Circus. Emociones, atracciones, risas, alegría. Pasen, función de gala esta noche. No se la mierda, función de gala. ¡Mamá! 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 ¿Qué quieres, mamá? ¡Mira, mira la calle! ¡Mamá! ¿Qué es? ¡Es un circo! ¡Es un circo, charito! ¿Pero cuál será el circo de don Baltasar? ¿Y esto qué es? Es la caravana del circo que creo que debuta esta noche. ¿Qué, no sabías? ¿Ah? Bueno, pues esperaba que pase la dichosa caravana. Oye, pues vamos a bajarnos. Digo, de aburrirnos aquí arriba del coche, pues mejor vemos de qué se trata, ¿no? Ya. ¡Ándale! ¡Mamá! Mira, mamá. ¡Payasos! ¡Míra ese muñeco! ¡Mira aquellas muchachas con bastones! ¡Qué vestidos tan bonito! ¡Y esos gigantes con el letero que dice, Baltasar circo! Sí, sí, ese mismo circo El circo de Don Baltasar Hace como, como 18 años que no venía por aquí Qué música tan alegre Mira, mira aquel payaso Está regalando globos de colores ¿Quieres que lo llame para que te dé uno, Charito? No, no, no ¿Tú fuiste a ese circo, mamá? Sí Fui la primera vez que ese mismo circo vino aquí Ya mi vida, Marisela y yo fuimos juntas Pero no llegamos a tiempo a ver la función Solo a que la adivinadora le dijera a Marisela Lo que le deparaba Pero esto me trae recuerdos de cuando yo era jovencita Siempre andábamos juntas A pesar de que éramos tan distintas Ella rica y yo humilde Y reíamos y nos divertíamos con cualquier cosa Luego Marisela se enfermó Se casó y se murió Pero también murieron su esposo y su hija Ya llegó Ya está aquí La diversión sin límite Del totalmente renovado Balcazar Círculo Emociones Atracciones Risas Alegría Pasen Pasen Al Balcazar Círculo Están viendo lo que yo Creo que sí Me refiero a esa balisca Que parece una Me parece que ya pegaste el chicle ¡Auch! ¡Auch! ¡Aquí te dejó el otro! ¿Qué historia tan triste la de tu amiga Marisela? Después yo me casé Y te tuve a ti Oye Charito ¿Te gustaría ir al circo mamá? No Es que yo puedo llevarte Te lo aseguro Sabes que yo no puedo ir Marisela tampoco pudo La pobre tenía tanto entusiasmo De ir a una Un sal de circo Y se murió con ese deseo La segunda vez que el circo pasó por aquí Marisela ya estaba a punto de dar a luz Estaba también ya demasiado enferma Ya trabajaba en su casa de sirvienta Y también iba a cuidar de su hijita cuando naciera Pero pues no pude Porque como ya te dije La bebita también murió Marisela murió dando a luz Y su hijita apareció muerta extrañamente poco después ¿De tu amiga Marisela era el medallón que está en la cabecera de mi cama? Sí, mija Don Eliseo, el papá de Marisela me lo dio como recuerdo Mira Si no hubiera muerto Ahora la hija de Marisela tendría como Como 18 años ¿Qué? ¿De a mí más fira el temor que esta noche? Vámonos Bueno Con permiso 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 Con permiso